Va a transmitir por IP la gran ceremonia, el Martín Fierro de radio. Yo estoy invitado, soy aptra, seguramente ustedes también vayan. Los artistas siempre han ido a Martín Fierro, vos has ido a muchos, has ganado Martín Fierro. No, cantidad. Has ganado hasta tuyas. Nos vas a enseñar cómo comportarnos en la mesa, en un evento como el Martín Fierro televisado, que te ve todo el país. Perfecto. ¿Qué hacer y qué no hacer, mi querido Edgar? Bueno, en primer lugar, yo me voy a poner de pie. Bien. ¿Se puede apoyar los codos hacia arriba de la mesa? No, no, no. Ya empecé mal. Ahí ya está. No, perdón. Ahí. Bien. Muy bien. Perfecto. Es medio incómodo así. Yo voy a empezar por acá. Muy bien. Hay un tema con el mic acá de Adrián, ahora lo van a arreglar. Sí. Poner de pie. Yo no tengo... Pero es que tengo que tener de río por todos lados. Perfecto. Sí, sí. Bueno, cuando vos te sientes, desabrochate el saco. Sí, porque estás gordo y se te nota que te tira el saco. Lo que pasa es que me aprieta mucho la faja. Ok. Y entonces... Bueno, soltátelo, soltátelo. A ver, la voy a desabrochar. Siempre. Ahora te sentás y te pones cómodo. Esperá, Edgar, te van a cambiar el mic mientras tanto. Estamos en vivo, no pasa nada. Ahora te vas a sentar sin apoyar, acordate, querido Richard, sin apoyar los codos en la mesa. Siempre los antebrazos. A ver. Muy bien. Y ahí, mirá, mirá, Richard. ¿Te sentís más, un poquito más solgado cuando te sentaste el saco? Me siento más solgado, sí, sí, sí. Bien, perfecto. Siempre postura recta. Si no estabas muy como fajado, ¿sí? Te quería preguntar. Me encanta porque esto es televisión verdad, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, sí, seguro, seguro. No, ¿dónde está la servilleta? Ah, claro. Yo no tengo servilleta. Perfecto. A Chucho. Yo te voy a prestar la mía. Pues si hago así va a quedar frío. Entonces, Adriana, vos vas a estar acá y le vas a colocar la silla para que Adriana se siente cómodamente. Te levantás un poquitito, Adriana, vamos a ir un poquitito más adentro. Tengo que abrir la silla. No, 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 quedate ahí. Pero que tengo un caño acá, por eso tengo que abrir la silla. No, pero más acá, Adri, más acá, más acá. ¿A dónde? Ahí. Ahí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y ahí me acerca bien la silla, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más adentro. Un poquito más porque yo soy flaquita. Ahí está. Perfecto. Eso te quiero decir que lo hago siempre porque es mi costumbre. Más o menos. Yo, digamos, lo hice. ¿Lo hace, Adri? No, no lo hace. ¿Pero qué pasa, Ricardo? No, no lo hace. Tenés que ser caballero. No, no lo hace. Tenés que ser caballero. Estamos en un canal de televisión de Adriana, que ven en todos los países, países limítrofes. Lo hago. ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo? Vos decís que lo hago, chavo. Yo nunca traigo ahí. Discutir en la mesa es correcto, ¿es adecuado? No. Bueno, entonces frenamos la tibia. Frenamos. O sea, que a partir de ahora, vos, donde vayas, y también vas a abrir la puerta del auto, la vas a cerrar, cuando tenga que bajar, te bajás primero vos, vas, le abrí la puerta, Adriana baja, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, ya estamos en la fiesta. El auto invisible. Muy bien, porque por ahora hicimos pelota, lo tenemos al lado. Ya sé, me enteré, pero es tan divino, bárbaro, gracias a Dios, es tan bárbaro. Bueno, vamos a hacer volar la imaginación. A ver. ¿Sí? Muy bien. A ver. Esto. Sí. Se llama plato de sitio. Así es. Claro. Ah, que Ricardo lo llena de lentejas, ¿viste que yo te dije? Cuando comés lentejas. No. Y cómo pones a los cubiertos de terror, hasta yo me di cuenta, mirá. Sí, sí, sí. ¿Este es el plato de sitio porque marca el territorio donde te vas a sentar? Claro, porque en las fiestas que son más bien distinguidas, las galas, te ponen el plato de sitio. Sí, perfecto. Bueno, ¿a cuántos centímetros tiene que estar el plato del borde de la mesa? A ver, no sé. A ver, Ricardo, ¿cómo lo pones vos? Y yo lo pondría, a ver, digamos, acá, esto sería el plato de sitio y arriba pondría el plato. No, pero ¿a cuánto del borde de la mesa lo pondrías? Recordá cómo está en casa. Es fácil. ¿Lo ponés? Cinco centímetros. Es mucho. No. Es mucho. Pero, mi amor, si yo lo pongo así, pegado. Un dedo. Claro, pegado. ¿Cuánto es un dedo? Mi amor, no se acuerda. El dedo espesor. No, no son cinco centímetros. No, pegado, pegado. Sí. Bueno, Adriana me preguntaba por qué la servilleta arriba del plato. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque lo más distinguido, porque habrán visto en distintas fiestas que se van a encontrar con la servilleta puesta en una copa, formando un pájaro, formando... Sí, sí, sí. A veces, en algunas fiestas, yo noto que la servilleta la ponen así. Sí, claro. Y yo digo, ¿y esto qué? ¿Y eso qué es? Porque se va para un costado y para otro. Claro, no, no. Porque queda así. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Como la tiene Adriana. Ahí, abre el plato. Eso es lo más distinguido. Bueno, eso con los dos dedos, Adriana. No, con los dos dedos, no. Y tampoco es ese mito que hay de la copa de cristal con el... Por ejemplo, ¿esta es la copa de champán? Sí. Así. Ah, muy bien. Ah, no, ese... No. Esa sí que me la conozco. Esa es horrible. La conoces. Perfecto. No, no. Bueno. ¿Y se agarra por acá abajo o más arriba? Por acá abajo. Acá. Ah, al borde. Ahí. Al borde. Ah, claro. Hay gente que la toma de acá. Sí. No. Y gente que la toma de bien abajo. Sí. De acá. Bueno. No, no, en realidad es donde dice el señor. Bueno. ¿Qué sabés? Bueno, plato. Plato de sitio a un centímetro del borde de la mesa. Muy bien. ¿Qué pasa con los cubiertos, con la ubicación de los cubiertos? Bueno, vamos a la servilleta. Vamos a la servilleta. ¿Qué hago con esto? Primer paso. Arriba del plato. Primer paso, te vas a colocar la servilleta. Sí. ¿Ves que tiene un bordado? Sí. Si tiene un bordado, el bordado va del lado izquierdo. Ah, del lado izquierdo. De tu lado izquierdo. Y te lo vas a poner. No creo que recuerde tantas cosas. ¿Dónde te ponés la servilleta vos? ¿Yo? A ver. Así, mirá. Ah, no. No, no. No, Adri, no. No. Pará. No, Adri. Yo no quiero disculparlo, pero él vivió en Roma bastante tiempo y en Milán. Ah. Entonces, los italianos, aprendió eso de los italianos. Yo cuando lo vi el primer día, el primer día que fuimos a comer al hotel, ese famoso de retiro, que me invita el señor a comer, fuimos ahí, agarra la servilleta y se la pone tal cual como está acá, ¿no? Claro, porque se ve que comía mucha pasta en Italia, entonces se ponía la servilleta acá. Claro, primo piato, segundo piato, terce piato. Sí, contorno. Primo piato, segundo piato, e dolce. E dolce. Bueno, Adri, ¿es un no categórico? Es un no categórico. No, no, no. ¿Vos te la vas a colocar en la falda? Claro, muy bien. Adri, Adriana. Estamos en Argentina. Adriana es distinguida, ¿eh? Adriana es muy distinguida. Sí, sí, sí. Yo tengo mi glamour, yo uso plata de sitio en casa. Sí, el lado izquierdo. Muy viajada, Adriana, también. Muy viajada, ¿eh? Los platos de sitio míos en casa son igual que los de Mirta, esos dorados así labrados, los mismos, los mismos. Sí, hay mucha variedad de platos de sitio. Sí, sí, sí. El bordado del lado izquierdo en la falda. Ah, en la falda izquierdo. Acá, en la falda. Sí, sí, sí. Adriana también. Bueno, como no, se abre. El bordado, ¿lo ves el bordado? El bordado. Este lo salteó o cocido. A ver. Ahí está. Impecable. Ahí está. Perfecto. Impecable, bien. Bueno. Ahí estamos. Bueno, comenzamos. Muy bien. Por ejemplo, si quieren preguntar algo, lo pueden hacer. Sí. El orden de las copas. El orden de las copas. A ver, empiezo por Ricardo. Decime, las cuatro copas, ¿para qué tipo de bebida es? Esta es para el champán, porque recién me di cuenta, obviamente. Aparte ya lo sabía. Qué inteligente, qué inteligente. Este debe ser para el vino, un vino tinto, pero muy fino. La segunda copa. La segunda copa. La tercera copa debe ser para... Está adivinando, porque no tiene la menor idea. Está adivinando. Está adivinando. Para un licor. Esta, la chiquita, para un licor. No, no, estamos en una... ¿Cuándo viste comer con licor? Adri, Adri.